Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de Noticias LPG, soy Asti Dávalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. El juzgado tercero de paz de Santa Ana decretó prisión provisional para el exalcalde Orlando Mina, quien se encuentra prófugo mientras se ventila un caso penal en su contra por el delito de violación sexual en menor incapaz. La Fiscalía General de la República alega que el exedil cometió el delito en 2007 en contra de un estudiante de bachillerato que realizaba las horas sociales en la alcaldía. Las autoridades creen que Mina fue alertado de la investigación en su contra, motivo por el cual se desconoce su paradero. Orlando Mina fue alcalde de Santa Ana durante tres periodos, de 2000 a 2009, y buscó otro periodo en 2018, pero perdió la elección. De ser encontrado culpable, el exfuncionario podría enfrentarse a una pena de 14 a 20 años de prisión. La Sala de lo Constitucional anunció la admisión de una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de los cinco magistrados propietarios y los cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Según el comunicado, el demandante alega que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no deliberó sobre el mérito, idoneidad, capacidad y experiencia de los candidatos, emitiendo un dictamen favorable que se llevó al Pleno, donde tampoco se hicieron las reflexiones correspondientes para realizar la elección, alegando que los diputados votaron sin más consideración que respetando la propuesta de cada candidato hecha por cada partido político. La resolución de la Sala otorgó un plazo de 10 días hábiles para que la Asamblea y la Fiscalía General de la República emitan un pronunciamiento sobre la demanda, además de conceder audiencia a todos los magistrados para dar su postura sobre los señalamientos. El presidente de ANDA anunció que ya se encuentra en marcha el plan de contingencia que servirá para disminuir el impacto de la suspensión de agua que sufrirá el fin de semana el Gran San Salvador. Federico Benítez, titular de ANDA, detalló que el plan contempla poner a disposición más de 60 mil botellas con agua y 50 camiones cisterna en los sectores donde habrá desabastecimiento por los trabajos que se realizarán en la planta potabilizadora de las pavas. Además, aseguró que ninguno de los afectados deberá pagar el recibo de agua hasta que se rehabilite totalmente el servicio. El funcionario calificó la reparación en la planta como histórica, alegando que es la primera vez que la institución y el gobierno toman estas medidas. También, Benítez criticó al gobierno anterior acusándolo de no haber iniciado la reparación por miedo a haberse afectado en las elecciones por la interrupción del servicio. La canciller salvadoreña Alexandra Hill habló en Estados Unidos sobre la situación de los migrantes con TPS y los planes del presidente Bukele sobre la relación con China. Jorge Agobian, de la Voz de América, nos comparte los detalles. A pesar de que la extensión del TPS o Estado de Protección Temporal para los salvadoreños que viven aquí en Estados Unidos ha sido uno de los objetivos de la política exterior del gobierno del presidente Nayib Bukele, hasta ahora eso no se ha alcanzado. La canciller salvadoreña Alexandra Hill aseguró que siguen trabajando con sus aliados estadounidenses para conseguir no solo la extensión del beneficio migratorio, sino la creación de un camino hacia la residencia para los beneficiados. Por otra parte, Hill también dijo durante una conferencia telefónica con una organización aquí en la ciudad de Washington que el presidente Bukele está considerando los beneficios de tener relaciones con China, pero también indicó que Estados Unidos es el principal aliado de ese gobierno y que no harán nada que podría poner en peligro esa relación bilateral. Estas declaraciones las realizó la canciller al cumplirse los primeros seis meses del gobierno del presidente salvadoreño, en los que también destacó la cooperación migratoria con las autoridades estadounidenses. Desde Washington informó Jorge Agobian de La Voz de América para la Prensa Gráfica. Esto es todo por el momento, gracias por informarse con nosotros como todos los días, los espero mañana con más noticias. Feliz noche. Feliz noche.